Buenas tardes, en esta ocasión nos acompaña Paula Ambrosi, es jugador de Liga de Quito, Cerro Porteño, Rosario Central, y Olmedo, y también seleccionado del Ecuador, y actualmente dirigente de la empresa Ambro Mayor. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo estás? Un gusto, Rodrigo, contento de estar aquí con ustedes, listo para lo que quieren, ¿no? Listo. Quisiéramos saber un poco más de ti primero. Mi pregunta es, porque yo sé que tu hijo juega en Leones de Carcelén, entonces yo quisiera saber, ¿cómo te sientes cuando tu hija juega fútbol y sigue tus pasos? Contento, contento, porque es algo que les, que, digamos, le gusta, ¿no? Y está haciendo eso. Esperemos que le trate bien el fútbol, que le vaya bien en este, que también es trabajo, es complicado, que le siente todas las cosas, y esperemos que vaya oportunamente cada vez que le toque jugar creciendo y vaya demostrando las cualidades que tiene, ¿no? Contento por eso, y de ahí a vez circunstancia, dependeré solo de él, ¿no? 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 ¿Qué tal, Pablo Ambrosi? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Carlos Salgado, y bueno, yo te quería preguntar, primero que nada, este, de todos los momentos que tú viviste en tu carrera futbolística, ¿cuál fue el que más, el que más recuerdas o el que más hayas sentido que fue especial? ¿Cómo estás, José Carlos? Creo que uno, como la faceta que pasé de futbolista, recuerda todos los momentos, ¿no? Tengo grabados algunos momentos, cuando Liga bajó a la B, cuando pude debutar, cuando Liga nuevamente sube de la B, y de ahí, por suerte, la dirigencia pudo rodearse de grandes técnicos, grandes jugadores, y ir consiguiendo en la dirección de Liga grandes cosas, ¿no? Creo que eso, uno siempre lo guarda, y si te digo que fue haber sido campeón de la Libertadores, te estaría diciendo que, bueno, no me entiendo, ¿no? Pero es una decisión espectacular, pero dejaría de menos lo que estuvo en la selección, en la selección en el mundial en el 2016, en el 2006, y cosas así, ¿no? O el partido que jugamos en el mundial de clubes, entonces, sería muy difícil y muy complicado decirte esta en específico, cuál es la que más se recuerda como jugador, ¿no? Buenas tardes contigo, Paul, te vuelvo a extender un saludo de parte de todos, y yo creo que para comprender a una persona también es importante saber sus orígenes, entonces, quisiera que me hables un poco sobre tu infancia, ¿cómo podrías describirla, y cómo fue tu primer acercamiento al fútbol? ¿Cómo estabas, Fernando? A ver, te podría decir que yo nací en Guaranda, nací, pero viví aquí en Quito toda mi vida, porque mi papi es del mundo de Loja, es el caso de Guaranda, y se vino a vivir acá, digamos, a Quito, entonces, después yo tuve la posibilidad de nacer en una de las comisiones que tenía mi papi, que iba a ser a Balboz, y él le tocó ir previamente a Loja, y después regresando, pasaba viendo a mis abuelitos de parte de mi madre, y nací yo ahí. De ahí después viví siempre acá en Quito, pasé toda mi infancia, me decían que siempre me gustaba estar atrás de una pelota, ya sea de fútbol o de básquet, y creo que eso uno se lo va pegando, bueno, y después tuve la posibilidad de pertenecer a las formativas de la liga desde el 96, y hacer una carrera complicada, difícil, porque las formativas también habían grandes jugadores, y yo tuve la posibilidad de debutar, y me voy a bien, ¿no? Jugador a veces depende de eso, puede ser técnicamente, exquisitamente, muy bien dotado con la pelota, que te llega a parar desde donde sea, y yo tuve la posibilidad de que cuando debuté me fue bien, y los partidos que tenía ese chance como joven, y los aprovechaba al máximo, y hasta final convertirme y consolidarme en equipo de primera, ¿no? Creo que eso tenía la tranquilidad, y también saber que todos se ganan con el no sé si soy yo, o Paule tuvo problemas con el internet, No, sí, yo lo escuché correctamente a Paul. Ah, ya, perdón. Eh, bueno, Paul, eh, relacionando, tomando lo que dijiste de que tú estabas siempre detrás de una pelota, ya sea de básquet o de fútbol, ¿cómo fue que te decidiste por el fútbol? ¿Qué te incentivó, o qué, qué, qué sueño tú, o, sí, ¿qué fue lo que te motivó para, para jugar fútbol? Verás que te dije detrás de la pelota de básquet, pero pateándola, no, no jugando básquet, sino pateando la pelota de básquet. Ah, bueno. Me encontraba cualquier pelota y la pateaba, ya, entonces, desde ahí se puede decir que el fútbol, las ganas de poder jugar, y después de la posibilidad de debutar es muy complicada, gente, ¿no? A mí se me dio, como te dije anteriormente, tuve la posibilidad de degustar a los técnicos, eh, de gustar también a la hinchada, y cada día seguir creciendo en el fútbol, ¿no? Entonces, eso, eh, te lleva a que, digamos, en el 2000, cuando tuve esa oportunidad de debutar, de decir que sí podía llegar a ser profesional, tuve la posibilidad también de estar con jugadores extraordinarios, en ese tiempo que estuvieron en la liga, y eso te ayuda a, a, realmente, madurar como ser humano, como persona, y luego como jugador. Ahora entrando un poco más sobre tu carrera, tú sales al fútbol internacional, das tu paso en el fútbol internacional con, con Rosario Central. ¿Cómo fue esa transición de, de jugar aquí en Ecuador a ir a Argentina, a, a comenzar de nuevo prácticamente casi una nueva vida? Diferente, que, complicada se puede decir, porque como tú dices, es una nueva vida, una nueva costumbre, tratar de, de acoplarme lo más rápido posible a la idiosincrasia que tienen ellos, se pudo hacer, creo que cuando yo llegué, tuve la posibilidad de jugar un partido, de, 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 jugarlo, demostraría las cualidades que tenía, pues entraba al cambio, y después ya de afianzarme, jugar la mayoría de partidos hasta el final del, del, del torneo, y, y fue bonito, ¿no? Ver como, como más que todo, uno iba madurando, llevar a, a, a tu familia es espectacular, porque te ayuda a estar un poco más consciente de lo que estás haciendo, eh, tener tus hijos de allá, tu esposa, eh, me recuerdo que fue en forma de estar, mi, 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 mi mamá, mi suegro, entonces eso es importante que vayan, eh, cuando tenían la posibilidad, y, bueno, y uno, como jugador, se iba sentando, ¿no? Eh, y eso es lo fundamental, que cualquier deportista tenga, ya sea, deportista de, ya sea de futbolista, o cualquier tipo otro, eh, de deporte que se pueda hacer, eh, como se te la puede a los familiares, siempre va a dar el máximo, y después, eh, por ende, va a tener grandes hereditos para ti, para tu país, eh, para el club que te representas. Paul, tú, tu carrera ha sido muy exitosa, la verdad, e incluso llegando a ganar una Copa Libertadores en dos mil ocho, que es algo de lo, de lo máximo que se puede aspirar aquí en el fútbol de, de América Latina, eh, tú alguna vez soñaste con conseguir algo así, con conseguir tanto éxito en tu carrera, ¿alguna vez te lo imaginaste? No, parece que si se hiciera uno como jugador, no se imagina, eh, lo que te va a pasar, ¿no? Eh, en el transcurso, eh, para llegar a las instancias, como te dije, al comienzo a mí me costó, yo cuando debuté, me acuerdo que después de dos o tres meses, eh, tenía la posibilidad de viajar a, a jugar en Libertadores, eh, Pellegrini me lesioné la mano después tuve un montón de lesiones y en ese año no terminé jugando después también los compañeros que veían que tenía condiciones para triunfar y eso también te ayuda a superarte después cuando Liga baja a la B subirle fue extraordinario porque tuve toda la posibilidad de jugar casi la mayoría de partidos en la B de madurar un poco más y de ahí seguir demostrando cada año que uno podía dar el máximo y de ahí lo que se fueron cumpliendo son cosas del destino, agradecido con Dios lo más importante porque creo que él fue abriendo los caminos para que uno pueda tener ser recordado por esos triunfos de ser campeón de vencadores que participaron en el equipo de la Sudamericana haber tenido dos recopas estar en el club también en las selecciones entonces es importante creo que eso nos ayudó de estar realmente tranquilo y sabiendo qué es lo que estábamos haciendo en la manera de nuestro juego de fútbol y después con la bendición del Señor porque gracias de ahí en adelante te podría decir que no tuve lesiones graves puede ser un golpe que te hacen descansar un partido y al siguiente ya estabas bien y eso entonces creo que tuve la posibilidad de ser bendecido por el Señor para poder llegar a esas grandes cosas paul como tú mismo nos mencionabas hace un rato uno de tus momentos favoritos de tu carrera fue tu debut y justamente mi pregunta entonces ¿cómo fue tu primer partido en liga? y si tienes alguna anécdota que rescates de aquel día a ver mi primer partido fue difícil puede ser complicado porque primeramente yo no pensaba estar convocado entre los 18 creo que era en ese tiempo que llevaban porque tenía una plantilla extraordinaria de jugadores y y y y haber dejado a unos muchachos que no estuvieran en la convocatoria fue extraordinario pero antes de estar convocado no eran 18 eran 20 creo que el profe siempre convocaba a alguien más estar entre esos 20 después estar entre los 18 que iban digamos los 12 de campo de juego los 7 a la banca entrar a la banca y después que te dé la posibilidad de jugar tampoco me lo pensaba no no se imaginaba eso pensé que iba a ser esa posibilidad después un poco más pero se vio la digamos el día del debut y creo que eso te marca a ti lo importante que como te dije hay que aprovechar esas oportunidades que te dan así juegas 5 minutos 10 pero el técnico va viendo si es que estás o no estás hecho para poder seguir peleando un equipo grande ¿no? Recuerdo que Liga estaba siendo un equipo grande seguía manteniendo esas cosas pero también tenía que rodearse jugadores grandes jugadores que salgan de abajo y eso tuvimos esa posibilidad y aprovechamos al máximo todos los que tuvimos ese debut ¿no? de poder jugar con la posibilidad que te dirige el profesor Pellegrini las cualidades que tenía él como técnico y lo que él te podía influenciar a nivel futbolístico Pablo recuerdo una entrevista que hiciste con el canal oficial de Liga y recuerdo que te trajeron recuerdos sobre por allá del 2003 cuando jugaste un partido de Copa Libertadores con el Santos de Roiño ahí comenzaron Liga comenzó perdiendo y tú mencionaste que pudieron dar la vuelta al marcador por mérito y unión entre hinchada cuerpo técnico y jugadores entonces mi pregunta se enfoca más sobre la hinchada ¿en qué medida afectó la pandemia o está afectando la pandemia a los equipos que por la emergencia sanitaria no pueden contar con los aficionados de los estadios ¿y cómo crees que puedan llevar eso solucionar salir de esta crisis por aquí de seguida? Te afectó muchísimo porque la mayoría de equipos más que todo aquí en Latinoamérica Sudamérica viven de que se llenen los estadios ¿no? de que puedan estar los hinchas para poder parar a sus jugadores algunos equipos grandes digamos de cada país van a tener auspicio un poco mayor de los digamos de las marcas pesadas se puede decir que pueden organizar el equipo grande por eso se puede seguir manteniendo pero cuando no tiene a su hinchada ahí para apoyarle se va a tener algo complicado que a veces más que todo ahora que están siendo más jóvenes ese debut de estar en otra cancha y a veces de que te hablen o te comiencen a pifiar con eso afecta afecta cuando vas pasando los años ya no te importan calidades y ya el resultado ya depende de lo que si tuviste asientos para poder marcar la diferencia entonces siendo afectado muchísimo esperemos que se pueda solucionar de mejor manera en qué sentido que tengamos la mayoría de muchachos los que están jugando las vacunas todas completas las personas que puedan ya asistir a los estadios ser vacunados también porque sabemos que este virus a pesar de que ya esté vacunado te vuelves a enfermar y eso es complicado y eso creo que a nadie uno le quiere dejar eso puede estar enfermo complicado contagiando a demás personas porque cuando tú vas al estadio vas a disfrutar de un buen encuentro y a veces te toca abrazar con compañeros amigos y a veces eso a veces lastimosamente por la pandemia se ha visto digamos echado a un lado ¿qué se puede hacer? como te dije ojalá ten todas las vacunas ya para los jugadores y la gente que puede ingresar a los estadios también esté vacunado para que podamos ver los encuentros con hinchada ya llena con estadios ya los perdón con hinchada en estadio digamos apoyar a sus equipos para bienestar del fútbol y de todos porque no estamos metidos aquí al fútbol sino a todos todo el mundo y queremos que esto le pase paul actualmente en el fútbol existe la tecnología algo que era un implemento que no se tenía mucho en cuenta ¿tú crees que de alguna manera por ejemplo el VAR ha afectado al fútbol como tal? ¿o crees que es mejor que exista el VAR que exista la tecnología y se existe esa especie de justicia entre comillas para los equipos que juegan? a ver creo que el VAR te puede dar en medida de que no te quiera perjudicar ¿en qué sentido? de tratar de iniciar un equipo grande o de ya juegas digamos de un equipo desamericano de un equipo de Perú y de Brasil y no le quieras iniciar a brasileños entonces ahí te puede servir el VAR lo que sí le quita a veces es que la equivocación del ser humano que ha sido importantísima en el fútbol ¿en qué sentido? porque tú no sabes en una opción de si eso no es en Europa te lo dejan seguir jugando marcan el gol y te marcan el offside pero ese digamos ese pique que hiciste al final luego te va a costar para poder culminar en óptimas sesiones digamos y poder ganar partidos por el físico ¿no? pero si lo haces cumplido de buena manera te ayuda a tratar de ver de que tú pensaste que es una expulsión y miras en el VAR y lastimosamente digamos el jugador que hicieron la falta vino trastrabillando y le golpea al otro y fue sin culpa o algo así entonces eso te puede ayudar depende como lo quieras utilizar depende también de los árbitros que es lo que quieren ver yo te digo para mí sería bueno que un ex jugador esté en el VAR con los árbitros porque una cosa es ser árbitro y le siente cierta cosa y otra cosa es el jugador el jugador te va a decir si está yendo bien o está yendo mal pese a cualquiera que sea el equipo porque ya ahí sería digamos un árbitro jugador o lo que sea en el sentido de que ya tiene que analizar de otra manera de ver cuando realmente un jugador va a la mala y cuando un jugador no va a la mala porque a veces tú no vas a la mala y lastimosamente terminas pegando a un compañero porque en el fútbol nadie quiere perjudicar al otro a todo el compañero porque de eso la mayoría de muchachos viven y dan de comer a sus familias entonces en eso te podría servir el VAR si lo tratas de buena manera porque todo te puede ayudar para el destino de fútbol Paul una pregunta un poco más personal como mencionamos al principio actualmente tú estás dedicado a dirigir una empresa de evalúos pero te gustaría tener la posibilidad de estudiar y convertirte en director técnico o ya no quisieras estar vinculado al fútbol quién sabe quién sabe en un futuro me ponga a estudiar sé que tengo algo para ganar en el sentido que fui jugador profesional y sé cómo manejar un camerino se puede decir pero también hay que prepararse para poder tener el manejo con los dirigentes que también es complicado no solo manejar a digamos a un jugador sino a un grupo y un grupo manejarlo también es complicado saber qué es lo que tienes que decirles para que les llegue el mensaje para que ellos también te la puedan creer desde tu parte de cómo miras el fútbol porque todos miramos diferente y si uno le hace culcar al jugador eso de cómo mira el fútbol y sale todo adelante va a tener grandes réditos a veces la mayoría de técnicos cuando a veces no tienen resultados es porque no les han sabido llegar a los jugadores y decirles qué es lo que realmente quieren ellos en el fútbol poder demostrar y a veces pasa que más que todo acá en Sudamérica no tenemos continuidad para los técnicos ya ves un partido dos partidos perdidos y ya empiezas que vas a bajar y lo quieres sacar y es el peor pecado que se puede hacer porque un técnico así comienza mal desde el principio y si lo mantienes te puede decir no te puede decir que vaya a pelear un título pero te puede salvar la categoría porque ya les comienza a los jugadores ya palpado y puedes saber en qué beneficio o cómo puede mejorar para que el jugador pueda dar a su máximo mientras que otro técnico puede venir y decirle y ver que el jugador no le gusta cómo juega o no le gusta la parte técnica o táctica que quiere manejar como si supongas las laterales de algún técnico puede ser que le guste que esté un poco más atrás a algún técnico que le esté casi como punteros como extremos entonces son diferentes formas de jugar entonces para mí supongas es bueno cuando un técnico comienza y termina al final por algunas circunstancias te tocó bajar es porque los otros equipos hicieron mejor las cosas pero aquí en la mayoría de equipos de acá de Sudamérica bajan porque ganan de técnico y a veces ese cambio al jugador le cuesta poder madurar y poder saber qué es lo que realmente quería el técnico o ya le estaban cachando al técnico lo que quería de la jugada y le cambian y viene otro técnico con otra idea y le cuesta nuevamente cada uno tiene sus diferentes formas de jugar Paul para nosotros ha sido realmente un gusto tenerte aquí en esta entrevista y sin duda eres de los jugadores más grandes que ha visto nuestro país de Ecuador y muchas gracias muchas gracias por teniendo la oportunidad de poder entrevistarte no no a ustedes muchísimas gracias espero que les haya servido que les vaya súper bien en lo que tengan que hacer en su vida sé que todavía son jóvenes y que pueden dar mucho para el país para su vida profesional y 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 gracias Gracias, Paolo. Chao.